Buenos días, soy Karina Sedano, la Secretaria General del SUTE. Estamos en este momento en la legislatura porque van a comenzar a tratar el proyecto de los SEP, un proyecto que envió el Ejecutivo, en el cual van a hacer un recorte salarial a más del 50% de los afiliados y las afiliadas, produciendo el 800% de descuentos, aumentando los descuentos a los afiliados indirectos. Hoy es muy importante nuestra participación porque nosotros también presentamos otro proyecto, que no es el recorte salarial a los trabajadores, sino que el Ejecutivo hiciera una auditoría, sepamos los trabajadores y las trabajadoras qué se hace con nuestro dinero, los SEP, y se hiciera un presupuesto extra para pagar esa crisis. En este momento lo que se van a votar, y van a votar los legisladores que vemos colgados, sus fotos que nos están acompañando a través de la foto, ellos van a ser los responsables de que tengamos menos salario y que se haga nuevamente un recorte salarial para los trabajadores y las trabajadoras. Si ellos avanzan con eso, vamos a repudiarlos, porque ellos no pueden olvidarse que en estas cámaras están para garantizar derechos, y el derecho de la salud también lo deben garantizar ellos, no con el recorte salarial a los trabajadores y a las trabajadoras. Hemos estado analizando los procesos históricos de los SEP y hemos visto también que en el año 2000 el actual intendente de Guaymayén, Marcelino Iglesias, hizo lo mismo, hizo mayor aporte de los afiliados y seguimos teniendo unos SEP en crisis. Cuando decimos unos SEP en crisis es que no tenemos prestadores, es que no tenemos odontólogos, no tenemos médicos, no tenemos pediatras, no tenemos dónde irnos a hacer atender a pesar de tener una obra social. Es decir que hoy van a volver a hacer lo que hicieron en el 2000, volver a ajustar a los trabajadores para que vuelva a suceder lo mismo porque no está garantizado que con este recorte al salario la obra social sea saneada.